Cosas que tenéis que saber sobre las operaciones con enteros Más por más Si Alejandro yo sé que esto es muy fácil, lo sé Más por menos Menos por más Y menos por menos Otra cosa muy importante Vamos a hacer 7 más 4 Tío, ¿esto me vas a poner? 7 menos 4 4 menos 7 Y menos 7 menos 4 7 más 4 11 7 menos 4 ¿Has dicho 5? Vale, 4 menos 7 ¿Por qué? Porque el menos 7 es más mayor que el menos 4 Menos más Más mayor no, mayor Menos 7 menos 4 Bien, Katherine ¿Te acuerdas que esto ante tú no? Sí, 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 sabía hacer Lo que no sabía hacer era lo de cambiar de... Perdona, pero no Y luego la precedencia de operadores ¿Qué es eso? ¿Qué hay que realizar primero en una operación? Primero que va Luego Y luego ¿Con enteros nada más? ¿Con enteros nada más? Pero ¿por qué estás explicando por qué? ¿Por qué estoy poniendo asterisco? ¿Por qué se multiplicando? Sí Pero se me va, se me va ¿Esto es mucho? No ¿Por dónde empieza? ¿Quitando los corchetes? Sí, hombre ¿O multiplicando los dos? ¿Calculando los paréntesis? Esto Es lo más interior de esta expresión Y esto También Entonces, yo no me rayo ¿Vale? Yo voy haciendo primero una cosita 2 menos 3 más 5 Menos Menos 4 Más 3 Por menos 2 Por menos 1 Vale Yo voy paso a paso Y sé que no me equivoco Mi psiquiatra dice que tengo un trastorno Obsesivo compulsivo Porque compruebo las cosas que hago No, eso se llama Eso se llama ser ingeniero Ya está ¿No es desconfiar? Te siempre me dices que cuando No está haciendo lo que dice No, pero No, no es desconfiar Es que tú te puedes equivocar Porque eres humano Una cosa es desconfiar Y otra sabe que eres humano No No es malo comprobar Oye, miro, a ver Pim, pim Vale, lo he hecho bien Siguiente paso Más que nada Para ahorrar tiempo Porque si me equivoco Y no lo compruebo Y termino Y luego me doy cuenta Tengo que escribir un montón Ahora que hago 8 por 3 21 8 por 3 Ah, vale ¿Quién ha sido el primero que le ha dicho? ¿Tú? Yo, yo ¿Tú? Yo, yo Más o menos Menos más Vamos a ver Hay operaciones mentales Que nos salen tan fáciles Que ni siquiera comprobamos Si está bien Por ejemplo Las multiplicaciones Tú puedes decir 7 por 2 21 Y sigue Porque lo tienes tan asimilado Que ni siquiera piensas Que está bien o mal ¿Vale? Y eso es como cuando vas conduciendo Y cuando llevas mucho tiempo conduciendo Como estás tan acostumbrado Puedes ir hablando con uno Cogiendo algo para beber Por mucho que estés acostumbrado Los fallos ocurren Y puede acabar en un accidente Entonces Por mucha confianza que tú tengas La confianza hace que pierdas atención En lo que estás haciendo Como tú te sabes Las tablas de multiplicar La dices Y vas a estar seguro De que está bien Tu cerebro no comprueba Lo que estás haciendo Entonces Esa es la razón Tanto de estos fallos Como los de fallos Que se tienen al conducir Que vas tan confiado Que no te centras En lo que estás haciendo ¿Vale? Entonces hay que estar centrado Tanto para conducir Como para hacer operaciones de matemáticas Esto sirve Para que cuando estéis conduciendo Cuando seáis mayores Penséis lo que estáis haciendo Ya, oye Yo sé conducir muy bien y eso Pero aun así Voy a estar atento Menos 4 Bien Bien, no, mal Menos 6 Más 6 Porque no pintas Más 6 ¿Y ahora qué hago? ¿Cuánto es? ¿Qué me quiero reír? ¿Menos? Y 26 menos 2 Tranquilitamente Esto es Pin, pan, pin, pan En menos 2